¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a ellos, que nos acompañan desde esa noche. ¡Vamos a bailar este tema! Agarren a su pareja esta grabación con el sentimiento peruano que llamamos y titulamos El Regalo de Dios. Así le pusimos este tema con el sello y la firma del Berraco de los Unidos en México. ¡Todo mundo a bailar! Esto inicia suavecito y con mucho sabor, agarrando pareja. Todo el mundo a la prisa. El Regalo de Dios. ¡Ahí va! La Voz del Barrio ¡Que venga la guitarra y dice! ¡Venid al canal! ¡Venid al canal! ¡Venid al canal! ¡Kirigualabre niño sepa hoy! ¡Mi agua! ¡Ahí va! Pasa la carne. 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 Pasa la carne.